Entraron, ejecutores, soy Traxium y ser bienvenidos a la serie con Alemania, con el Reich Alemán, que estamos tratando de ocupar el continente para poderle plantar cara, mientras tanto, al Reino Unido. El tema es que estamos ampliando, eh... ampliando. Podríamos, de hecho, ampliar la base naval aquí, no es mala idea. La base naval, la base aérea. Estamos organizando nuestros carritos para invadir algunos de los países que no son fascistas en Europa, aunque Bulgaria creo que sí lo es, pero por alguna razón no se quiere venir al Reich, no se quiere venir a la fiesta, así que no podemos tolerar esto. Así que vamos a ello. Entonces, sale todo en torno al 3 de Julio, es que estamos esperando un poco a esa construcción, 3 horas hará todo muy rápido. Y esto, eficacia y ganancia de recursos, vamos a ponerlo, ¿por qué no? Estamos desarrollando todo. El tema con Alemania, me raya, es que no llegamos a tener un quinto foco, ¿verdad? De hecho es que me parece que tiene pocos enfoques Alemania. Ah, mira, aquí hay una reunión de investigación adicional. Deberíamos ir a por ella, pero ahora que estamos con todo el tema este, casi deberíamos terminarlo. Si no me espero, es que ya sé alargarlo mucho. Aunque no tenemos prisa, yo creo que vamos a ir a por la reunión de investigación adicional ahora mismo, eh. Empezaremos a ir cuando terminemos el esfuerzo naval. ¿Qué es eso militar china? Pues toma, ¿no? Creo que sí. Hombre, el escenario alemán este es un poco grande. Y la cosa es si podría conseguir algunos recursos por el sur. Uy, bueno. Se me dio el cronómetro. Vale. Y ya tenemos Estambul, Suiza Oriental. Y... Bulgaria. Así que vamos a declararles la guerra. Ostras, no puse en marcha el plan para que practicaran. Bueno. Creo que no habrá demasiado problema al respecto. Conquistar. Vamos allá. Le damos al play. Y con Suiza más de lo mismo. Declarar la guerra, conquistar, enviar. Y este plan debería empezar automáticamente, aunque sean montañas. Si traicionar a los aliados. Sí, Bulgaria supongo que también. Bla, bla. Ahí comienzan las batallas. Y no deberían durar mucho. ¿Y qué tal vamos? Para alguna razón no cruzan el mar. Vamos a tener que llevarlo manualmente. Tampoco es que me importe mucho hacerlo. Pero, joder. Barna. La batalla de Barna. Pero no entiendo por qué no se han movido automáticamente. Esto es el... Esto es el... Joder, no me sale. ¿Cómo es este río? Tiene el Valsak el tan famoso. El Danubio azul, ¿verdad? Es el Danubio. Sí, no me equivoco. Igual es el Volga. Yo ya no sé de geografía. Estoy bastante pez. Ya, lo metemos todo. No tiene nada que hacer. Tú, pero me está tocando las nubias que no se hayan empezado a mover automáticamente. Vamos a poner algunos a marchar directamente. Vamos a acordarles el acceso al mar con estos. Vosotros hasta aquí. Vosotros hasta aquí. Vale. ¿Veis? Aquí me dan haciendo intentos de invasión. Los... Los de Países Bajos. Pero no pueden. Y les ganamos todo el rato. Entonces, yo confío sobre todo en que Italia pueda ganar la guerra en África. El resto ya... Podemos avanzar un poco. Está muy bien que me hayan dejado tantas divisiones, ¿eh? Está increíble. Oye, los griegos. Han rechazado eso los italianos al final. Perfecto. Son 26 brigadas de los suizos. No tienen nada que hacer. Y España, en una prueba que hice, me sorprendió la cantidad de tropas que tenía, de verdad. O sea, me pareció que tenía una cantidad sobradamente grande para lo grande que es el país. Y quiere decir, teniendo en cuenta que ha venido una guerra civil y todo el rollo. Vale. Y Bulgaria no va a ser demasiado problema. Por lo que parece. Luego ya el otomano, pues igual sí que nos da tiempo. Me han dicho que con el otomano, con el turco, se puede hacer una especie de renacimiento del imperio otomano. Que está bastante cebado. Tengo ganas de verlo. De probarlo. Turquí. Vale, estamos ya asediando Turquí. Asediando Sofía, que diga. Y a estos les vamos a aplastar. Les hemos hecho la bolsa. Y a estos, aunque quede la que más en montaña nos la jugamos. No me importa. ¿Cómo que retirarnos? Yo no me quiero retirar. Yo quiero conquistar. Que no me estás entendiendo. Les hemos hecho la bolsa también. Debería ser una masacre. Si en verdad no había que haber traído tantas tropas aquí seguramente. Pero, ¿qué más? Ahí van a comerse otra bolsa. Y ya debería rendirse en breves esta gente. ¿Qué dice? ¿Que se rinde antes? ¿Suiza? ¿O estos? ¿Estos? A ver. ¿Puedo ver los demás de cerca? No. Bueno. Estos van a reforzar el frente, ¿ok? Estos aún estando cruzando río van bien. El tema, joder, me da rabia porque Turquía cuando me bloquean el paso naval ya estamos faquete. Y va a ser un coñazo meter a más gente, claro. Industria. Equipo de infantería necesitamos más todavía. Pero estamos creando más, estoy seguro. Bulgaria ha capitulado a Lodolf Hitler, ha anunciado que la cobarde nación ya no podía soportar la presión, no sé qué, no sé cuántas, se ha capitulado. Pues no me mola esto. No me mola nada cómo ha quedado esto, tío. No me mola nada esto porque lo que quiero es hacer lo que me hubiera gustado hacer con Francia, que era sacar la Francia de biche y tal. Pero bueno, es que no sé por qué no podemos. Propietario del Reino Unido. ¿Qué me estás contando? Joder, va en serio lo que se han convertido en una sola nación. Sí, sí, esta gente ha desaparecido. Pero me gustaría dar paz, tío, y poner esto a los títeres. Dos de los seis meses necesarios para rendirse. Ok. No me va a decir, ¿no? Vale, entonces vosotros. No sé qué mierda de planes tenéis, pero no quiero que los hagáis. Quiero que os posicionéis todos en torno a esto, aunque va a ser mucho. Aquí, por ejemplo, me gustaría hacer varias líneas, ¿no? Pero no puedo. Entonces Cataluña se va en agosto y esta gente en septiembre. Llevamos tropas, si no. Estoy pensando que si no podemos llevar tropas a España y hacer dos guerras en paralelo. Esto no sé si va a servir de mucho conquistarlo todo, porque la verdad, si entra Turquía en guerra, no vamos a poder hacer nada. ¿Qué juego con la industria, tío? Es que ya no sé ni qué hacer. Se hizo accapitulado, buenas noticias. Y... Joder, no solo un montón de industria todavía. Pues venga, ponemos aquí. Ya sé que es ineficaz y bla, bla, bla. ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer otra línea de... Infantería. Vale. Vamos a ir por muy ineficaz que seáis. Esforzo naval. Ya digo, vamos a ir a por la reunión de investigación adicional, que no nos va a venir mal. Y llegamos ya a la guerra de Turquía. Y... Ta-ta-ta. A ver, el objetivo, pues algo así como conquistar toda Turquía. Es que lo bueno es que si conseguimos llegar a Irán, ahí hay petróleo. Y podríamos gestionar nuestros propios recursos. Ahí vamos a hacer que se preparen para el plan. Vale. Están abrincherando. Entonces, este va a ser el frente de España. Y en España tenemos un gran problema que se llama montañas. Que es una gran ventaja para ellos y una gran desventaja para nosotros. ¿Aquí se han creado más tropas o qué? Aquí, en Berlín. Farika militar saboteada. Es inevitable, tío. No sé. Me atrope este se tiene que reparar. Una burrada. Ya están listos estos. Grecia. ¿Han desembarcado o qué? ¿Ahí están? Aquí es que sí que no. Vale. Y aquí han desembarcado unos ingleses en territorio francés. Bueno, Niza no es... ¿Niza es francesa? Ahora no lo sé, tío. Es de esos territorios que están siempre que sí que no. Y aquí tenemos que tener tropas de montañas a cof. Pero es que España tiene un huevo de tropas. Es el problema. Y aquí igual me tiré un poco el triple. Vamos a... Nada, ¿qué más? Es que pondría en verdad que se lo pillara en otra zona, pero bueno. A ver, si nos bloquean navalmente estamos fuera posiblemente, pero bueno. Es lo que hay. Confiemos en que lo hayan cambiado como en el EU. Y se puede hacer, se puede dialogar con esta gente. Mirad la proporción de fuerza, ¿eh? De España. Él es más fuerte, pero con diferencia. En Turquía, al revés. En Turquía no estamos comiendo bastante War Exhaustion. Ven, vamos allá. Sí, sí, que ha llamado a todo Pedro, ya lo sabemos. Y deberíamos ganar sin contemplaciones y avanzar rápidamente sobre Estambul. Ya no sé si sobran, claro. Ya lo veremos. Esta es la agra que nos ocupa ahora, sobre todo. Sí, vamos a verla avanzar tranquilamente. Y a ver si efectivamente nos detienen o no. No pueden ganar aquí, ni de coña. Es que ni borrachos. Aquí podríamos hacer una bolsa, hubiera estado bien. Va, no pueden hacer nada los turcos. Mira, si cruzamos el estrecho del Bósforo, no os haces la idea de la de cosas que ganaremos. Pero va a ser algo bastante alucinante. Mientras tanto, ¿qué podríamos hacer? Mirad, aquí no se intentan desembarcar. Aquí, de hecho, no se han conseguido desembarcar. Aquí habría que hacer fortezas costeras y otro tipo de movidas. ¿Y aquí qué ha pasado? Joder, aquí no entra un montón, tío. ¿Veis? Es que aquí atrás es más difícil que nos desembarquen, pero claro. O sea, si algún sitio esté bastante sobrado de tropas, si lo vamos a modificar. Pero claro, más o menos. Más o menos hay una unidad por provincia, salvo alguna. Aquí hay nueve, pero no sé si van a poder desempeñar un rol muy distinto. Vamos a tener que traer tropas del frente de España. Y esperar a que acabe la guerra con Turquía, no hay otra. Vamos a entrar primero en esto. Si es que realmente lo prioritario es lo prioritario y con España nos podemos encargar más adelante. Lo que no quiero es que ahora me hagan otro destrozo aquí penetrando en nuestras filas. Vamos a traer esas tropas de momento. ¿Talba esto? Vale. De hecho es que nos podemos desentender un poco del tema de Turquía. Mandar tropas al norte, porque España no creo que nos invada o algo así. Nah, es que son muchísimos, eh. Mira todo lo que me tienen. Que ya digo, se te meten en un sitio y estás fuera. Claro, aquí estamos con tropas de montaña, que tampoco es que sea un... Oliver Liss. Aquí lo fácil es que no se nos cargan alguna división. Vamos a convertirlo en un nuevo frente. Lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer va a ser... ...una nueva línea retirada. Cubriendo todo esto como una zona de contención. Que se muevan rápidamente. Está bien, ¿no? A ver si cruzamos Estambul, por favor. ¿Estambul cuánto vale? Estatráficamente no debe ser muy allá, ¿no? Vale. 42 nos han metido en un momento. Ya veis. Puede que aguantemos, pero en el otro ni qué coño, ¿no? Aquí ya me han aislado. Si os podemos contener, estará bien. Ahora derrotamos a estos en la medida posible. Aquí parece que vamos a poder hacer algo. Vale, pues hacemos otra cosa. Línea retirada. No. Algo así. A ver si se puede hacer. Mira, solo queda Estambul. Los ojos de una nación entera miran hacia Estambul. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. Vamos a poder cruzar, no me lo creo. ¿Cuánta industria da Estambul? Dos. Vaya cutre, tío. Dos, ¿no? Bueno, yo las intento colocar, tío. Hay algo más que falte industria. Yo que sé, aquí mismo bombardeos tácticos. Vale, ¿cómo va esto? Que me da más miedo. Me intentan atacar aquí. Sin cuartel. Con los ingleses. Igual hasta le despetamos alguna división. Lo cual estaría muy, muy bien. Aquí les han desembarcado a los italianos, ya digo. Pero para que no va a ser de mayor, de mucha importancia. Les concluimos a este tío. Quince días más, la batalla. ¿Qué estrategia utilizamos? Corta distancia ellos. Defensa corta distancia. No se arraía mucho. Tenemos tácticas nuevas, pero no las utilizamos. No sé si es con cosas concretas, que es probable. En plan, con unidades concretas, momentos concretos, todo esto ya sabéis. Y bueno, momento para que vamos a conseguir contener a los ingleses. Vale, y se retiran. Ojo. Es que todo se hay, coño. Madre mía. Pasa de mí la inteligencia artificial. Bueno, eso está ganado. Así que no me preocupa. 98% aquí. ¿Y cómo vamos? Vale, aquí ya han venido algunos turcos. Ah, era normal. No teníamos ningún tipo de defensa. Y aquí me gustaría hacer un estado títere. Por favor. Es que ya no sé cómo hacerlo. Porque en teoría hay conferencias de paz y tal. Pero es que se las meten por el trasero. De hecho, fijaros si hace tiempo que conquistamos Polonia. Yo no me he dejado darle una especie de paz. Tres meses de los necesarios. O vale. La que se ha liado, eh. Por invadir Polonia. Me cago en la leche. Pero bueno, han perdido los ingleses más gente que nosotros. Lo cual es siempre motivo de alegría. En general todos han perdido más que nosotros. Suiza y Bolgara están fuera. Estados Unidos ha perdido 32K. Que no es mucho. Aunque bueno. Tenían, como decirle, una especie de refuerzos y tal. Sudáfrica. Podríamos llegar hasta Sudáfrica. En Italia, eh. No es la locura máxima. Y aquí están las colonias de Bélgica y tal. Ahí esto es nuestro. Pero no nos lo han invadido. Mira, Italia, que veis que no. Pues se está haciendo algo, tío. No está mal. Hemos ganado. Ostras. Menos 6 aquí, tío. Nada, nada. Es que aprovechan un momento, ya digo, eh. Ven un hueco, tío. Se meten a saco, tío. Pues vamos a mandar a estos allí. General. Un maniscal. No me cuesta nada ascender. ¿No? Como la imagen de este. O sea, es que está muy bien hecho. Y igual que siempre, pues... Rollo línea de contención. Y corran. Veo por aquí soldados ingleses... Eh, americanos. Y me da miedo. ¡Vámonos! Hemos entrado. ¡Uf! 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 Pues bien, bien. Lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí. A ver qué pasa. Hemos conseguido entrar en la península de Anatolia. En Italia la cosa no pinta muy bien. En el continente no dejan de liarnosla. Así que de momento a ver qué pasa. Si os imagináis que conseguimos unificar el frente con Japón aquí. Otra vez más tropas a la India y conseguir avanzar definitivamente sobre Sudáfrica. Que nos dejan de dar mal. Pues eso lo vamos a ir viendo en la serie. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!